La Secretaría de Desarrollo Económico a través de la Subsecretaría de Desarrollo Rural y por medio de canales de comercialización promueve la venta de productos agropecuarios o agroindustriales de los pequeños y medianos productores y emprendedores rurales mediante estrategias de comunicación, capacitación, distribución, mercadeo y apoyo logístico con el fin de minimizar la cadena de intermediación y mejorar así los ingresos de la calidad de vida de los productores rurales. Luz Helena, beneficiada de este proyecto, nos deja saber de sus sueños y realidades y de lo que ha logrado para su proyecto innovador. Hola, Márgara. ¿Qué hay, querida? ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Ay, querida, bien. ¿Qué más? Bien encartadita. Ah, no, tranquila, bien pueda adentro. Pero vení que hoy vamos a cocinar desde tu cocina. Ah, bien pueda adentro, pues, con mucho gusto. Qué dicha, que me puse en la casa para él. Ah, con mucho gusto. Bien pueda, que tiene la cocina a la orden. Vamos a cocinar la salsa. Venga, venga. Ay, cómo la tienes de linda, querida. Bueno, y más o menos. Era la que yo necesitaba. Niña, no. Como si hubiera sabido. Sí. Venga, ya madrugué, madrugué más, vea. Qué dicha. Márgara, voy a comenzar ya, entonces. Ah, bien pueda. Vamos a hacer hoy una salsita dulce. Vamos a hacer un chimichurri, uno gallito. Ah, bueno. Entonces, vamos. Hágale, pues. Listo. Empezamos. Te voy a volver a esta cocina una cosa horrible. Ah, no, tranquila, la orden. Para eso está el agua. Y a mí que me gusta la culinaria. Márgara, ¿puedo poner aquí? Tranquila, bien pueda. Bien pueda. Porque tengo que dividir los productos. ¿O si le...? Entre lo que es la hortaliza y todo eso y lo que es para etiquetar. No, tranquila, gale. Yo soy Lucelena Olarte. De la aldea. Sector de la aldea, pues, es una vereda de San Sebastián de Palmitas. Realmente, pues, quien es de San Sebastián de Palmitas es mi esposo y toda su familia. De toda una vida. De toda una vida han vivido por acá. Han tenido trapicha, han tenido sembrados de cebolla, de tomate de árbol. Y sí, así como he visto todo, cómo funcionan con cada cosa y con cada producto, llevándolo a Medellín y todo esto, es que tomamos la determinación de trabajar con toda la hortaliza y con todo lo del campo. ¿Qué más sacamos? Sacamos todo esto. Vamos a sacarle todo a Márgara. Márgara, me tomé la cocina literal. No, hágale, hágale, tranquila. Que es muy chiquita, pero ahí se va desenredando. No, está al pelo. Porque el pollo es muy chiquito. No está bien limpia, pero ahí más o menos se definió. ¿Qué más tenemos? Márgara, yo me traje todo, me traje este cuchillo, me traje de todo. Bueno, vamos a comenzar con un producto. Que es la salsa dulce. Pero primero que todo, necesito mis guantes. ¿Dónde tenemos los guantes, por cierto? Listo. Mi profesión era otra, totalmente diferente. Y algún día haciendo... Vea, madre. Haciendo, muchas gracias. Haciendo unos locales en la aldea, unos locales comerciales. Vimos como los primos de mi esposo dejaron de cultivar, o sea, hablamos mucho de la cebolla. Y de pronto empezaron a decir que habían dejado de cultivar la cebolla porque se las estaban comprando muy mal compradas. De hecho, allá llegaban los camiones y uno veía cómo ellos pagaban un precio, les pagaban un precio menor del que ellos habían utilizado. No, pues, o sea, habían... ¿Pastado? No, 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 no. O sea, no les daban ni siquiera para... Sí, para devolver, o sea, lo que ellos habían invertido en el sembrado. Eso era. Entonces, vean los guantes que están buenos muchachos. Muy bien. Eso está bien. Más de la que vasurita, ¿dónde está? Bueno, y al ver eso, ya como que cambió la idea. Nosotros dijimos, pues, bueno, nosotros tenemos un local comercial, porque no empezamos a mirar qué hay de cebolla, porque lo que hacían era cultivo de cebolla. Literalmente toda esa zona, la aldea, es cultivo de cebolla. De hecho, más, como el 50 o más del 50% de las familias viven de ese cultivo. Entonces, sí, comenzamos a mirar y hacer primero que todo una encuesta. Entonces, mientras estaban los locales comerciales, comenzamos también a filmar, perdón, a mirar cómo podíamos sembrar nosotros también, pues, hacer el cultivo. ¿Filmando estamos nosotros en este momento? Filmando estamos, sí, pero hacer el cultivo. Y empezamos haciendo cultivo y todo, pero realmente a lo último vimos que no era el cultivo lo que nosotros queríamos, pues. Pero sí lo teníamos que hacer para iniciar esta labor y primero que todo una innovación. La innovación surgió después de todo esto. Empezamos a mirar que... Marga, te lo voy a poner aquí así. No, sí, no, tranquila, sí. Bueno, para... Empezamos a mirar... Muchachos, qué pena, necesito, eh, la tablita. Vean, aquí la tengo. Bueno, muchas gracias, Marga. Tremenda ayudante la que me conseguí. Bueno, y entonces empezamos a hacer la encuesta. Ya luego nos fuimos con una idea para Medellín a mirar qué había de cebolla. Vimos que de cebolla estaba lo normal. La utilizan en embutido, la utilizan en miles de cosas, pero no había ni salsita dulce, no había... No había algo. Entonces, la primera idea era exprimirla. Entonces, decíamos, qué dicha, exprimirla y sacarle juguito y a ver qué se hace con eso. Con esta idea rica, que nos parecía deliciosa, fuimos a interactuar y allá empezamos... Pues, fuimos a interactuar pensando que era gratis, pues. Porque no teníamos dinero, la verdad. Estábamos haciendo una construcción y no nos daba para más nada. Y ahí comenzamos a... Nos ofrecieron la ingeniera de alimento. Pagamos esa primera parte. No, ya luego comenzamos a... Dejad, yo pongo esta tirita acá. Tienes con el silde para proteger este silde. Listo. Y con esa primera parte nos fuimos ya a la ingeniera de alimentos, empezamos a hacer la primera. Esto es un proceso largo, porque la cebolla, miren cómo tiene que estar, es sanita. Si una cebolla no está sanita, es imposible trabajarla, se explota. Se explota el producto que haga, más si es líquido. No, pues, cocido no, cocido que importa, funciona. Pero si es líquido, sí. Y ya vamos a hacer salsa dulce, entonces comenzamos cortando la cebollita. Y le vas contando a Márgara, entonces cortando el producto también. Sí. Márgara, estamos pues haciendo la salsa dulce, vamos a cortar una cebollita y la vamos a licuar. Mi licuadora... Veanla que se la busque para que le quede bien. ¿Dónde está la conexión? Veanla allá. Veanle que este procesito es como algo único es el cocinar, nada más. Y bueno, aquí tenemos que probar porque yo le trajo a Márgara, que ayudante tan deliciosa. Bueno, ah, bueno, tenemos en la ollita, vamos a sacar la mitad de... Vamos a hacer 70 gramos de cebolla, entonces vamos a utilizar la mitad de esta ollita. Son como 400 gramos. ¿Tendemos un jugón? No, Márgara, espérate un minuto, yo hago esto y luego le echo una parte porque la otra va para el almidón modificado. Tenemos almidón modificado, hay que juzgar todo esto. Con esta misma agüita, almidón modificado. Doña Margarita, ¿y usted sabía de todo este proceso nuevo con la cebolla? ¿Está prendiendo usted también? No, voy a prender. Sí. Entonces, el mismo muchacho que llegaron de interactuar en la última parte, que es la revisión de los locales y de que uno sí tenga la idea de negocio bien, más o menos estructurada. Él nos decía, no hay de esto en ningún lado, ustedes son unos verdaderos lograr salsa dulce de cebolla junca. Que él había mirado en todos lados, o sea, en todas las páginas y no había encontrado salsa dulce en ningún lado. Entonces, eso nos dio una alegría, yo me sentía a la más. Claro. Sí, sí, sí. No, Margarita, hay que dejar que eso tome otro colorcito, entonces podemos ir haciendo un picadito para hacer un chimichurri. Pero entonces, como para ir acelerando aquí este proceso. ¿La ha visto? Sí, ya, ya, Margarita. Gracias. Bueno, entonces la cebolla se puede hacer con algún endulzante, con azúcar o con, o con stevia. Estevia es más sanito, una fructosa rico. Y un azúcar, a la gente no le gusta mucho el azúcar y el asado, que el azúcar y la misma cebolla. O sea, es difícil ofrecer salsa dulce de cebolla junca porque no todo el mundo gusta el sabor de la cebolla. Pero una cebolla bien transformada queda totalmente divina, quedan sabores deliciosos. Lo que pasa es que en esta hoja trae un sulfito. Y esos sulfitos son los que nos duelen. Pero con el tiempo ellos también se evaporan, se van terminando y van cogiendo un sabor a especia divino, delicioso. Esto hay que dejarlo que se cambie de colorcito, o sea, que no quede así verdocito, sino que cambie de color. Queda como un verde militar. Margarita, vamos a adicionar este almidón modificado. Yo creo que le eché demasiado grito, entonces tenemos que... Pero este almidón modificado es para darle estesura. Se le adiciona, pero constantemente hay que estarla revolviendo porque si no se nos pega. Se nos pega, entonces se revuelve constantemente y se nos vuelven unos grumos tremendos. Es como cuando uno está haciendo el dulce en arana. Igual, igual que hacer ese dulce. Cuando uno está haciendo el dulce en arana hay que revolverlo seguido. O el arequipe. Sí, a mí me gusta la culinaria. Yo siempre sé hacer dulces y cositas. Y ves que cuando tengo tiempo hago mis cositas. Aquí me han buscado mucho para que yo les haga el arequipe de arroz, las hojuelas. Porque yo he dado la receta de las hojuelas. Yo a todo mundo... ¡Ay, esto le bajo candela porque eso se va a botar! Porque yo les he dado la receta de las hojuelas a mucha gente, ¿cierto? Y no les suben como me suben a mí. Claro. Entonces, ¿sabes qué me han dicho? Que es que yo no les doy la receta como ese. Y no, a mí no me gusta ser egoísta. A mí me gusta enseñarle a la gente para que aprenda. Y vea usted aprendiendo... Y a mí me buscan mucho. Es para las hojuelas aquí en Palmitas. Y me buscan mucho para ser dulces. Entonces, yo, desde que pueda, yo les hago el favor. Es que vamos a echar con la salsa. Bueno, viendo que ya hicimos la salsa. Y que ya estábamos en los eventos de ciudad y todo eso. Muchachos, siempre un evento cuando la alcaldía me dijo que me iban a recibir en desarrollo económico rural. Yo siempre llevaba mi salsa dulce de Cebollamunca. O sea, esta solamente. Y yo, feliz y así pues, orgullosa de mi salsa. Algún día, como a la segunda vez que me invitaron a las ferias de la alcaldía, yo llevé mi salsa con un ají. Porque sobraba mucha cebolla. O sea, me sobraba mucha rama, me sobraba mucha cebolla. Yo decía, pero ¿cómo botar esto? Por Dios. Y empecé a implementar. Cada mes llevaba un producto diferente. Delicioso. Pero siempre con alguna innovación diferente. Esta nació porque también me puse a pensar, hagámoslo de frutas. Y llevaba primero de chuba, de mango, biche, de maracuyá. Y aquí en este proceso han ayudado mucho los chefs. Los chefs pasan por la alcaldía y es un punto de referencia muy rico para ellos. Ellos van mirando y le van diciendo a uno, ¿y usted por qué no lo hace? Producto de su tierra. Su tierra es el tomate de árbol. Hágalo con eso. Y yo recordé con este tomate que yo me venía con mi esposo. ¿Dónde la familia que cultivaba tomate? Ellos cultivaban tomate aquí en Palmitas, en la aldea. Entonces, yo dije, ¿por qué no? Si toda la vida ellos han funcionado con el tomate de árbol y la cebolla. Y dije, oígame, qué fusión tan divina. Pero divina. Esa sí es una fusión. Ahorita la van a probar, qué delicioso. Bueno, entonces vamos a proceder a envasar esto. Así debe quedar la consistencia. Mientras Margarita sigue porque es que siempre se demora. La idea es coger consistencia. Y miren, miren la consistencia ahí de salsita. Así debe quedar. Muchachos, envasaremos la salsa dulce de cebolla junca. Vean cuando la Margarita pongo en la empajada. Margarita, sí. Es lo que están haciendo acá. Y esto es un envasado, pues, o sea, yo no tengo máquina. El envasado soy yo, la máquina soy yo. Pero uno se acostumbra y ya va haciendo todo como... Desde que tenga buen pulso. No, y lo va cogiendo uno, no crea que no. Al principio nada es fácil para uno, pero después eso uno llega y llena eso aún más fácil. Son frasquitos de 165 gramos y así siempre los vendo. Debe ir muy bien tapadita. Siempre hay que ponerle sellos. Entonces, por aquí tenemos 165. Siempre la tenemos que llenar porque el producto tiende a bajar por las burbujas. Tiende a bajar. Entonces, siempre se rellena hasta arriba. Listo, le hacemos una limpieza. Margarita, ya vamos a ver cómo va. Bueno, pero colorcito, mire que ya está tomando igualito. Miren, miren el color igualito. Claro, ya está. Ya está tomando ese color. Ya no está tan verde. Aquí le vamos a poner un sellito. Siempre debil con sellito porque por estas tapas se sale el vaporcito. Entonces, la idea es que el aire quede comprimido. Y no se salga ni deje entrar ninguna espora por ahí. Listo. Muchachos, tenemos el primer frasquito. Hay veces tiende a quedar abiertico, pero es porque tiene el sello de seguridad. Este va enseguida para una etiquetada. Margarita, seguimos con un chimichurri. Bueno. Vamos a hacer todos estos productos con cebolla. Recordemos que aquí la protagonista es la cebolla de rama. Nuestra variedad aquí en la aldea es la variedad guática. Y es rica porque tiene casi que lo mismo detallito con la rama. Bueno, vamos a utilizar la cebollita. Vamos a utilizar aquí, vamos a pelar el perejil. Un chimichurri siempre está hecho de perejil, aceite, un orégano y para de contar. Pero hoy, bueno, hay gente que le adiciona aquí esta belleza de ajo. Pero hoy lo vamos a hacer adicionándole la cebolla, receta de un chef. ¿Qué me dijo? Siempre, siempre la gente me ha ayudado mucho con lo que es el corregimiento. Que es de tu tierra, entonces más bien empecemos a hacer. Y son gente que yo ni contrato, sino que van a esos espacios de ciudad donde nos lleva la alcaldía. Y ellos mismos me van diciendo, pues como yo doy degustaciones, ellos me van diciendo qué es lo que hago. Entonces, no, mejorarlo de esta manera. Y yo cojo todo, Margarita, todo lo cojo. A mí me dicen, haga, yo voy y ensayo. Me gustó bien, no me gustó, no pierdo nada. Bueno, Margarita, eso es picar esto y ya. Esa canción me gusta mucho. Margarita se pica así porque es que el perejil no es tan sencillito. Es muy malo para picarlo. Yo creo que hay cositas maluquitas del perejil, pero bueno. Lo que si tiene es un cuchillo, cuando le vaya un dedo, mejor dicho. Sí, lo mantengo bien afiladito. Porque me quemé ahora este dedo, pero me estás viendo. Ahorita te pones un microporito. No, porque me apoyó. Bueno, a este chimichurri le da ese sabor rico, esta cebolla. Sí. Pero qué sabor tan exquisito, si vieras. Entonces, vamos a embasar. Vamos a embasar. Mírame el color, pues acabadito de hacer. Y cuando ya está con más tiempecito, mírame el colorcito que toma. Esto se supone que ya se maceró todo ese... Aquí es, déjalo macerar. Porque cuando no lo consumimos así, esta hierbita sabe, es invasiva y sabe bastante, bastante. Y la cebolla. En cambio, cuando lo dejas así, esa cebolla toma un sabor impresionante. Entonces, hay que dejarlo... Yo lo dejo por ahí cinco días. Antes no lo vendo. Antes no se vende porque el sabor es totalmente diferente. Ya vas a degustar este margar y verás. Estos frasquitos ya fueron lavados, desinfectados. En envase de vidrio porque le da mejor maceramiento al producto. Sí, porque es mejor el vidrio que el plástico. Pues, bueno, si no tuviera, pero igualmente este sí que es obligatorio porque es que la macerada es mejor en vidrio. ¿Así o más? Ah, dejémoslo así y este lo terminamos acá, pero de aquí sacamos degustación margar. El cerralo, esto no es sino coger este cosito y hacer apretarlo. Ya, ya nos quedó listico ese para ponerle etiqueta y se fue de venta. Pero con este vamos a degustar margar. Vení verás para que degustes. Sacame una pijerita pequeñita. Mirás el sabor de esto. Toma una cosita de esto, señoras. Mirán, eso es un snack y sabe delicioso con eso, con las carnes, unas papas asadas deliciosas. Sabe muy rico. Otra tapa muy importante de todo el proyecto es la difusión, la socialización. Del proyecto, sí. Ay, este basurito, ¿dónde va? Escondamos basuras. ¿Por qué? Ah, es que ya estamos ahí. Ah, pero qué maravilla. Si no hay socialización de estos proyectos productivos, no hay forma de que conozcan lo que pasa en el campo, lo que pasa en los corregimientos, lo que pasa con todas estas problemáticas de las hortalizas, de lo que son vegetales, de los productos de la tierra, definitivamente. Son cosas que se quedan guardadas, que se quedan calladas y ya. Esta es para dar de la espacio. Todos los microempresarios deben pertenecer a un CEDESO, centros de desarrollo zonales, y puede ser de corregimientos. De hecho, es que el corregimiento es de Medellín, entonces tiene que ser personal de Medellín. Y listo, ya empiezan a clasificar quién pertenece a corregimiento, quién va a mercados campesinos por corregimientos, y quién va a Tienda Medellín como microempresario. Pero siempre los mercados campesinos deben ser de personas del corregimiento. Nunca puede ser Medellín metido ahí, no. Una cosa es los espacios campesinos, y otra cosa es Tienda Medellín. También hay ferias del talento. Ferias del talento casi siempre salen para las personas que están participando en los concursos. La idea de esta transformación es que, o sea, yo transformo la cebolla junca, la cebolla de rama. Soy Luz Helena Olarte, transformadora de la aldea. San Sebastián de Palmita, sector la aldea, que es una zona cebollera. Es donde está el cable, y desde el cable uno mira las montañas y siempre mira todas las huertas como un tapiz sembrado de cebolla. Es divino, es una cosa muy divina de ver. La próxima tiene que ser montada en el cable. Listo. Mi proyecto comenzó, San Cebas comenzó haciendo la salsa dulce de cebolla junca, pero la innovación surgió a raíz de que todos estos cultivadores, cultivaban toda esta cebolla, dejan su espacio rural porque la cebolla es mal comprada. De todas maneras, una de las formas de poder ayudarles a ellos es que nosotros hagamos productos como estos y transformemos y queramos el campo y sepamos que desde el quehacer de ustedes, de todas las familias y todo eso, se le ayuda a la gente del campo consumiendo los productos de ellos. Este producto sale de esa necesidad. Hay vengibre, hay mostaza, hay la tradicional cebolla normalita. El sabor de la cebolla de rama, para que prueben el sabor de una cebolla rica, ancestral. A ver, pues le damos el visto bueno a todo esto. ¿Qué es esa? Cebolla de rama. ¿Qué es ese sabor? No, cebolla, pero la verdad es que queda cebolla suavizada. Queda cebolla suavizada. No sabe cebolla. Más como a piñita, ¿cierto? A la fecha y desde el 2016, la Subsecretaría de Desarrollo Rural ha beneficiado a 648 productores y transformadores con las diferentes estrategias lideradas en los cinco corregimientos de Medellín. Gracias por ver el video.